Se esperaba mucho de la segunda vuelta de Spain Nationals y para nada ha decepcionado. Retomábamos la liga con el Aion España contra Flamengo Stars en el mapa de café, remontada de Aion de las últimas tres rondas de ataque para poner el empate en el marcador. La vida sigue igual para Electrify y para Movistar Riders. Los jinetes siguen en esa trayectoria imparable y ganaban por 7-1 a un Electrify que no fue capaz de plantar cara. Y en el partidazo de la jornada, Cream Real Betis en su debut no fue capaz de ganar a Vodafone Giants en Villa, pasaban por encima de los gigantes con un sensacional ilusionista. No habíamos visto un 7-0 todavía en liga y en el jueves de la jornada 10 tuvimos hasta dos. El primero, el de TSEO sobre Weigers en café con un bando atacante perfecto y con un gran debut de Herba y de Nao. Y mismo guión en el Team Eretics contra Wizards en el mismo mapa. Café, seis ataques perfectos por parte de los EJs y un MVP Predator más que merecido para Baroz con la bendición del mejor jugador de España, Koga.